...tutores que querían incorporarse a la UNED y eran profesores muy buenos con currículos extraordinarios con las mejores competencias pero en la UNED un tutor tiene que trabajar los sábados y los domingos ese es el pan nuestro de un tutor en la UNED estos tutores, yo logré identificar como esos tres tienen una fe cristiana, religiosa que respetan el día del sábado también hay una disonancia entre un valor, en este caso religioso muy profundo, sagrado con las posibilidades que le ofrecía una organización de incorporarse a trabajar entonces señala Duker, saben ustedes, saben reconocer cuáles son sus valores dice el profesor Duker, además de saber de reconocer los valores ¿cómo aprendemos? ¿cuáles son los estilos de aprendizaje que tenemos nosotros? ¿por qué? porque esos estilos de aprendizaje de una u otra forma luego vamos a ponerlos, a someterlos cuando nos incorporamos a una organización ¿y cómo aprendemos? ¿cómo aprendemos? sabemos reconocer esas dimensiones del aprendizaje ¿cuáles son, dice este profesor Duker, cuáles son nuestras debilidades? ustedes saben reconocer cuáles son las debilidades y a propósito señalaba él, hagan un inventario de las mismas no se preocupen mucho de ellas no se preocupen, reconozcan que tienen X, Y, Z debilidad traten del día de mañana de incorporarse a una organización de miembros del equipo subsanen esas debilidades y también hagan un inventario de sus fortalezas señala el profesor Duker aquí y ahí sí, dice él, preocúpese tremendamente en esas fortalezas porque esos son los talentos, son las competencias son las habilidades, son las destrezas que a ustedes los hacen únicos y son las que van a poner al servicio a la organización son los talentos humanos que poseemos y todos, todos tenemos talentos todos tenemos talentos todos hemos sido heredados de talentos dice la escritura que inclusive que nos van a pedir cuentas el día de mañana de cómo hicimos esos talentos del uso que hicimos de esos talentos y benaventurados los que los maximizaron al 100 al 60 y al 30 y ojo con aquel que agarró el talento y lo escondió bajo el colchón porque van a pedirle cuentas ¿verdad? bueno, llevemos esto al trabajo como esos talentos es lo que tenemos que ir a poner a la organización para potenciarlos maximizarlos porque son las competencias que poseemos y que nos hacen únicos ¿cuáles son nuestros estilos de aprendizaje? ¿cuáles son nuestros valores? ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿cuáles son nuestros talentos? eso es lo que hace eficaz al ejecutivo en síntesis ¿cuál es el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos? ¿cuál es el autoconocimiento? aquí está la clave probablemente ya en la filosofía clásica griega se se alaba la máxima es conocerte a ti mismo primero que nada entonces aquí en este autoconocimiento es fundamental para luego tener eficacia en un puesto para tener eficacia en una entrevista para que nos vaya bien cuando diseñamos un currículo ¿verdad? esto en 2002 Peter Drucker en el año 98 otro autor y también en la misma revista en la revista de negocios de la universidad de Harvard Daniel Goleman escribió un artículo ¿qué hace al líder? ¿qué hace al líder? ¿qué hace al jefe? ¿qué hace al profesional? ¿qué hace al gerente? ¿qué hace el líder? y fundamentalmente este autor señala que al líder lo hace el manejo de sus competencias de sus conocimientos emocionales ojo ¿verdad? ojo desde también desde la filosofía clásica se señalaba que el ser humano es un ser racional eso es lo que nos diferencia de una planta de un animal la capacidad de razonar este autor este psicólogo organizacional dice no el ser humano en las organizaciones somos un conjunto de pasiones de sentimientos de emociones eso somos un saco de eso de esos estados emocionales de estados de ira de estados de euforia de estados de tristeza de estados de depresión eso es lo que ponemos ahí en el servicio de la organización entonces ¿qué es importante fundamental para el gerente para el profesional cuando vayamos a la hora de la entrevista saber reconocer cuáles son nuestros estados emocionales ¿para qué? para tener control de los mismos y poderlos manejar que no nos jueguen una mala pasada si estamos iracundos porque tuvimos un disgusto en la mañana en el hogar porque el perro nos pegó la carrera ese estado iracundo cuando vamos a la entrevista ahí se va a manifestar cuando vayamos a aplicar el test psicométrico la prueba de personalidad ahí se va a manifestar entonces ¿qué importante es para la persona eficaz para la persona talentosa que eso se trata tener este manejo de sus de sus estados emocionales saberlos reconocer saberlos identificar ¿para qué? reitero para hacer un uso asertivo de ellos ¿verdad? estos dos autores entonces ya nos están dando unas pistas ¿verdad? este autoconocimiento que nos llama el profesor Duker y ese conocimiento de nuestras emociones que nos llaman el profesor Goleman de una u otra forma los estamos aquí utilizando nosotros para ver cómo diseñamos el currículum cómo diseñamos el currículum es decir si nosotros vamos a diseñar el currículum vamos a escribir un currículum pensando que somos pobrecitos y que no me van a dar el trabajo porque soy el que necesito y que ¿verdad? decir aquí es creérsela creer que somos los mejores es decir ustedes fueron a la feria de empleo ¿verdad? y ustedes saben que por cada uno de ustedes ahí estuvo ¿qué? 30 o 40 o 50 personas más y si hacemos este análisis en el mercado global del empleo bueno los chinos sobran ¿verdad? les explico tenemos que demostrar en este mundo de competitividad que somos los mejores ¿verdad? y para eso tenemos que creer y para creerla tenemos que trabajar esto de autoestima ¿verdad? la autoestima ¿verdad? esa auto percepción esa percepción emocional eso que se expresa como el amor hacia uno mismo como un aspecto básico de la inteligencia emocional ¿verdad? ¿cuál es la percepción que tenemos nosotros ¿verdad? de nosotros mismos fundamentalmente decimos que la autoestima nos nos determina una misión o una meta cumplirse se basa tanto en lo que pensemos de nosotros como en quienes somos en quienes somos ¿verdad? y aquí hay que hacer un inventario de nuestros rasgos físicos de nuestros rasgos psicológicos de nuestros valores de nuestras responsabilidades de las posibilidades de las limitaciones de las fortalezas y las debilidades que tenemos ¿verdad? es decir yo no puedo ir a pedir un puesto de guardaespalda ¿verdad? de de Sofía Vergara ¿verdad? no puedo pedir ese puesto mi estatura me saca del mercado hay un rasgo físico que ya limita por más que quisiera por más pasión que tuviese por la seguridad etcétera y hay una limitante física mía que me disminue que esos puestos no eran ahí será otro tipo de rasgos físicos los que se necesitan ¿verdad? entonces ese concepto ese concepto que nos va a permitir trabajar la autoestima repito porque cuando vayamos a escribir a un currículum cuando vayamos a diseñar el currículum cuando vayamos a una entrevista tenemos que creérnosla que somos los mejores porque si no lo creemos tengan la seguridad que ahí en la misma sala hay tres o cuatro que si se la están creyendo ¿verdad? entonces este concepto de la autoestima trabajarlo ¿verdad? pues ahí hay recomendaciones de cómo mejorarla ¿verdad? estas presentaciones quedan aquí y hay también pues algunos enlaces donde ustedes pueden hacer referencia de cómo diagnosticar esto ¿verdad? de la autoestima y el otro concepto que trabajábamos a propósito del artículo del profesor es el autoconocimiento ¿verdad? ese proceso reflexivo por lo cual la persona quiere noción de su yo y de sus propias cualidades y está la palabrita clave ahí y sus competencias ¿qué nos diferencia del resto? ¿qué nos diferencia de tres otros o de una terna? formamos parte de una terna hay tres que están llamando a entrevista y bueno ¿qué me está diferenciando a mí de los otros dos? son esas competencias esos valores agregados que nosotros podemos dar a un proceso a un trabajo a una tarea ¿verdad? ese autoconocimiento de esas áreas fuertes nuestras tenemos que hacerla yo hoy una mañana daba conversaba esto con otro grupo de estudiantes y les decía hagan un inventario ya de diez áreas fuertes de ustedes les doy tres minutos háganlo mentalmente y nos cuesta ¿no? bueno por lo menos esa fue la experiencia que tuvimos en la mañana hagan un inventario de sus diez áreas fuertes rápido escríbanlas mentalmente y como ustedes en una entrevista de selección de personal bueno es eso a lo que tienen que sacarle punta es ahí donde tienen que lucirse ¿por qué? porque son las competencias que los hacen únicos que los hacen únicas ¿verdad? entonces es autoconocimiento fundamental trabajar también el tema del de la autoestima bueno ahí también hay unos enlaces de algunos test de cómo aplicar algunos test de autoconocimiento ¿verdad? es decir lo que quiero llevarles es que antes de escribir el archivo con el currículum antes de diseñar la hoja de vida antes de ir una entrevista trabajar hacer ese repaso ¿verdad? ese repaso de cómo andamos en cuanto al respecto a la autoestima cómo andamos con respecto al autoconocimiento ¿verdad? porque de una otra forma les decía que eso es lo que nos va a distinguir en un currículum el diseño de un currículum entonces aquí dos elementos claves algunos elementos claves sobre el currículum primero que nada el currículum no es un machote el currículum no es un machote el currículum hay que diseñarlo acorde a la organización donde vamos a enviarlo tenemos que hacer un repaso previo cuál es la empresa que está en el mercado laboral requiriendo trabajo y de una otra forma las empresas tienen páginas web ahí trabaja un amigo trabaja un familiar aquí en Costa Rica todos se saben entonces tener ese conocimiento previo a la empresa es fundamental ¿por qué? porque a la hora del diseñar el currículum ahí tenemos que poner música tenemos que escribir música que le interese al reclutador a la persona que está analizando el currículum entonces como un valor personal puede estar en consonancia con los valores de la organización con la misión de la empresa entonces esa es una primera recomendación por favor no tengan machotes de su currículum sepan cómo enviar ese currículum a dónde enviarlo cómo enviarlo porque es acorde reitero la recomendación a la empresa o la organización que va a analizarlo ¿verdad? y fundamentalmente el currículum tiene que ser reflejo de nuestras fortalezas y si tenemos debilidades que son manifiestas y evidentes pues entonces reflejalas como oportunidades de mejora es decir no señalar así que tenemos estas debilidades expresamente porque si no cómo va bien en los próximos semestres en los próximos años tengo estas posibilidades de mejorar en mis en mis expectativas laborales ¿verdad? yo termino tal vez con testimonios de algunos colegas Zulma Castañeda era la jefe de recursos humanos de BIMBO para América Latina estuvo en en San José allá por el año 2007 2008 2009 y tuvimos oportunidad de trabajar con ella algunos temas señala Zulma las empresas hoy en día buscan talentos creativos que sepan relacionarse con sus compañeros y con sus superiores que sepan trabajar en equipo vean que ahí les estoy dando Zulma nos está dando tres palabras claves creatividad saber establecer relaciones trabajar en equipo yo añado dos más idiomas competencias tecnológicas creo que con estas cinco competencias nosotros tenemos los los conocimientos las habilidades las destrezas que nos van a permitir diferenciarnos de en el mercado laboral trabajar en equipo saberse relacionar con públicos trabajar creatividad idiomas competencias tecnológicas creo que son los cinco aspectos que de una otra forma tienen que redondearse en sus hojas de vida y son los aspectos que tienen que ir a a dialogar en una entrevista por aquí me quedo muchas gracias 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 a don gustavo amador por esas palabras en realidad pues nos deja que pensar en una reflexión verdad la calidad académica es fundamental que nos respalde como bien lo decía la acreditación en el caso de las carreras de la UNED son un plus para el mercado laboral actualmente pero sin embargo eso no basta él reitera que tenemos que estar acorde con los valores no solamente personales sino también con los valores empresariales a las que nos vamos a dirigir para conseguir trabajo pero también está esta otra parte personal donde debemos de rescatar y sobrevalorar todas esas fortalezas que tenemos como personas y como posibles trabajadores de una empresa a continuación para darle una secuencia lógica yo quisiera que doña Guadalupe siguiera con la exposición dado que doña Guadalupe pues ha sido educadora muchísimos años y ahora funge como directora de centros y por ese lado también ha tenido la experiencia de conocer gente que desea trabajar gente que inclusive que ya está dentro de las empresas como en este caso la UNED y que quiere pues ir o ascender o tener un mejor trabajo pero entonces desde su perspectiva desde ese nuevo puesto pues que talentos también se necesitan para surgir dentro de una empresa doña Guadalupe muchas gracias en realidad buenas tardes a todos y a todas en realidad este si tengo una perspectiva un poco muy amplio o sea los que están en recursos humanos obviamente tienen toda una estructura no obstante cuando ya uno llega a un puesto como el que tengo actualmente bueno fui profesora muchos años y tengo que trabajar directamente con personal y relacionarme con jefes y ver cómo trabajan los jefes y ver cómo trabajan los equipos de trabajo les cuento que eso es una cajita de Pandora o sea que no se encuentra uno en un grupo donde hay 280 trabajadores que están en diferentes grupos con diferentes jefes y más aún si hablamos de un boom que actualmente que es el acoso laboral entonces es interesantísimo todos los que tenemos que hacer entrevistas esa terna de la que nos habló Gustavo esa fila de personas que llegan dejan un currículum hay que empezar en recursos humanos hay que empezar el estudio de cada expediente ver si califico o no para el puesto una vez que ya tenemos los cinco que califican vienen las pruebas psicométricas viene la entrevista y al final le pasan a usted cinco nombres seis nombres bueno estas fueron las seis personas que están en la lista para decidir a esas seis personas con ellas hay que conversar aunque ya hay otra persona un psicólogo que les hizo las pruebas y recursos humanos trabaja técnicamente al final a uno le llega una listita y entonces uno conversa con esos seis o con esas siete personas y lee a veces hasta un trabajo un proyecto que hace entonces hay que hay que conversar con la persona y es es interesante o sea definitivamente cada persona que llega lleva ya lo que Gustavo les dijo perfectamente o sea había gustado y me parece que uno el desfile de las personas o sea ya uno ve ahí personas que de una vez llegan negativas o sea que de una vez dicen bueno yo estoy aquí porque porque me dijeron y yo quiero el puesto y ya uno siente la parte negativa otras que creen que cuando conversan con uno diciendo que lo saben todo también lo va a conquistar a uno entonces uno ve este bueno yo no sé mucho de esto pero si tengo que hacerlo lo hago o yo este bueno no tengo el título para tal cosa pero pero si uno lee un poquito y se mete en internet yo creo que que eso a mí no me cuesta entonces son diferentes posiciones de la persona que llega a una entrevista de trabajo como decía Gustavo el tímido sumamente tímido pero que tiene mucho que decir que esconde un potencial y que a veces las palabras se le atoran verdad del mismo estrés del mismo susto verdad no obstante uno ve en aquella persona un potencial entonces cuando usted termina de conversar con las siete personas y ya se queda uno con el compañero y se hace una evaluación es interesantísimo lo que uno aprende de la gente que llega a buscar trabajo o sea parece mentira pero ahí aprende uno uno aprende del que es hábil del que es tímido del que llega con una autoestima muy baja del sabelotodo del que habla sin parar desde que llega verdad y es aquella euforia entonces uno aprende mucho sin embargo ese es el cuidado que precisamente deben de tener los jóvenes o las personas que llegan porque viera que no son los jóvenes bueno es interesantísimo en este proceso interesantísimo gente que que quiere un puesto y buscamos a alguien que queríamos para conserjería interesante llega un señor de 54 años y cuando uno conversa con él bueno y él dice o sea dice de su debilidad verdad cuál es su debilidad que tengo 54 años que para muchos ya yo estoy de salida pero cuando dice cuál es su potencial entonces la persona convence a pesar de esos 54 años y de esa de esa debilidad que cree tener entonces en ese tipo de entrevista que uno tiene con las diferentes personas que llegan para los diferentes puestos ya les digo se aprende mucho pero también cuando se trabaja para buscar qué es lo que uno quiere qué es lo que usted necesita o qué necesitamos en el lugar para a quién debemos de contratar cuáles son esas características definitivamente Gustavo lo expresó muy bien o sea el equipo de trabajo una persona que sea capaz de meterse en un equipo de trabajo y esa es la característica fundamental que debemos de tener o sea que uno ve que actualmente se exige en la empresa hay que trabajar en equipo no puede o sea no se imagina uno como una persona pueda llegar a trabajar muy solita y sin depender y sin conversar con los demás entonces formar equipos de trabajo en este puesto en el que en el que tengo actualmente como directora de centros ya les digo tengo que que ver los diferentes centros de trabajo y esto es una caja de Pandora o sea uno no sabe todo lo que se encuentra en los centros que yo visito a los centros universitarios y cómo cómo se aprende porque cómo hay que fortalecer los equipos de trabajo o sea los equipos de trabajo debemos de fortalecer los que somos jefes los que estamos que cuidamos un departamento que son los jefes de un departamento o los que coordinan un equipo de trabajo qué cuidados hay que tener para manejar todas ese potencial del que habló Gustavo todos tienen cosas buenas todos los funcionarios o sea no no creo que haya un solo equipo de trabajo donde uno diga esto no sirve no todos todos tienen un talento hay un talento en cada persona que llega cómo voy a armar la orquesta cómo cada elemento que llega a una empresa llega con un talento con una habilidad o sea cada uno sabe tocar un instrumento pero si yo pongo a este que toca violín y lo dejo aquí solito y a este otro que toca guitarra y lo dejo por allá es muy bueno tocando violín y muy bueno tocando guitarra y puedo ver un montón de virtudes de esa persona pero si yo busco todo ese todo ese potencial y formo un equipo y formo una orquesta podemos lograr que esa orquesta suene maravillosamente y vamos a tener un equipo de trabajo comprometido vamos a tener un equipo de trabajo motivado vamos a tener un equipo de trabajo que da más de lo que tiene que dar y que si salía a las cuatro pero hay que pero hay que proteger o hay que sacar algún producto con mucho gusto me quedo esa orquesta es lo que tenemos que formar en las empresas y es la orquesta que yo veo que deben de formarse en todos en todos los lugares donde haya un grupo de personas que se reúnan con un mismo fin que tienen metas que tienen objetivos en una empresa para sacar un producto esa debe de ser la mística ver el talento de esas personas porque todos tienen talento debilidades todos tenemos y muchas muchas tenemos muchas debilidades porque esa idiosincrasia y esa formación de que habló Gustavo valores unos con una religión otros con otra religión a otros les gusta el dulce a otros les gusta lo salado o sea vamos a tener un abanico de diferencias pero lo que nos interesa es la habilidad de cada uno para conjuntar esa orquesta explotar esa habilidad que tiene esa persona y formar esa orquestica que es el lugar de trabajo vivir en paz quererse ese abrazo esos buenos días un simple buenos días en la mañana a veces no podemos despegar los labios por equis circunstancias pero si alguien llegó y dijo buenos días y otro sonrió eso se contagia entonces son detalles que se deben de cuidar en los grupos de trabajo el que está triste bueno no es que yo me quiera meter en la vida de los demás pero a veces alguien lleva una tristeza y lleva algo y necesita contarlo y no lo ha contado y tal vez no encuentra en el mismo lugar de trabajo a quien contárselo debe ser triste eso porque a donde pasa uno todo el día en el trabajo o sea son pongámosle ocho horas mínimo ocho horas mínimo y los que viajamos o los que viajan gastan dos tres horas para llegar al trabajo se están ocho horas en el trabajo a veces más dos o tres horas para regresar ¿cuántos están en la casa? ah porque después hay que dormir y después hay que madrugar para irse para el trabajo entonces ¿qué es el trabajo? es el espacio que debe fortalecerse es el mejor el espacio más maravilloso que tenemos para convivir donde pueda contar muchas cosas de mi familia donde pueda hacer crecer a la empresa ¿por qué? porque el trabajo me da a mí un dinerito me da a mí una realización personal ese dinerito que me da es con el que yo puedo comprarme aquella tablet que soñé o aquellos zapatos que vi un día o con eso puedo ayudar a mis padres o con eso puedo ayudar o sea ese dinero es lo que lo que mueve este mundo laboral y esa famosa competencia y ese ese mercado agresor que tenemos ¿qué es lo que lo hace agresor? de que todos quieren ganar ahora nadie quiere ganar menos de un millón ¿verdad? uno uno oye a los jóvenes diciendo ah no yo estoy estudiando porque cuando yo salga a trabajar mínimo un millón o sea el dinero entonces yo creo que es un tema amplio es un tema bonito pero si es un tema como de reflexión o sea yo busco un trabajo no no solo por buscar un trabajo no voy a a crecer con una empresa voy a formar una familia que son mis compañeros de trabajo y yo creo que el espacio de trabajo es el espacio más maravilloso que tengamos debe ser el lugar de realización de felicidad de sonreír está bien que todos nos alegramos cuando se llega el viernes bueno aquí el domingo al mediodía pero todos nos alegramos porque es el todo el mundo dice viernes ya vamos para la casa porque si porque vamos a descansar pero el trabajo debe ser el lugar que nos motive que nos permita realizarnos que nos permita como equipo de trabajo como duele llegar a un lugar de trabajo y escuchar que hay gente que no se siente bien que que tienen jefes que no los tratan bien que el jefe tiene problemas con sus subalternos yo creo que que eso es lo que más lo que más hay que trabajar y eso se trabaja precisamente buscando que ese lugar de trabajo sea un lugar de de paz de crecimiento de realización y donde todos 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 se sientan bien así es que a mí me me gustó mucho lo que lo que Gustavo decía al final porque es cierto un equipo de trabajo el talento que cada quien tiene una comunicación eficaz entre todos y creo que todo sería el lugar ese donde vamos a realizarnos y esas famosas entrevistas de trabajo ya les digo yo que las he hecho como las han hecho como las hizo Gustavo o como las hace no sé si todavía hace tantas es definitivo que la persona cuando llega llega y después cada uno va dejando una algo particular algo particular lleva a cada quien y y es interesante con solo oírlos conversar uno ya adivina el potencial de cada quien y los puede ir ubicando en qué son buenos o para qué son buenos para contestar el teléfono para esto para lo otro ¿verdad? entonces son cosas que deben de cuidar así es que esa es mi participación con la experiencia que que he tenido que he estado muy cerca de equipos de trabajo he tenido que reunirme con equipos de trabajo para ver dificultades o para potenciarlos o para felicitarlos y es una experiencia que enriquece así es que sería esa mi mi participación muchas gracias a doña Guadalupe directora de centros universitarios pues reflexionaba doña Guadalupe sobre esas temibles entrevistas de trabajo que hemos enfrentado todos ¿verdad? desde la persona negativa al saberlo todo al que es tímido pero que tiene escondido tan mucho talento y que muchas veces a veces salimos desilusionados porque tal vez no nos escogieron pero tal vez o es que realmente nos estamos reservando para desempeñarnos mejor por los talentos que tenemos y que podamos desempeñar en otros lugares en otras empresas también rescataba doña Guadalupe lo que es el trabajo en equipo una cuestión fundamental creo que que si bien es cierto existen los grupos de trabajo que se hacen para desarrollar ciertos trabajos en cierto tiempo pero el equipo de trabajo representa para muchos de nosotros los que estamos desempeñando puestos de jefatura es la familia con la que día a día estamos trabajando y pues es fundamental mantener ese clima laboral saludable sano para poder nosotros como como jefes poder llevar a cabo los objetivos que tenemos que tenemos pendientes de lo contrario pues sería una viva guerra verdad y eso pues no no es bueno para para ni para nosotros como como funcionarios como personas y tampoco para la empresa seguidamente yo le voy a dar la palabra a doña Katherine Acosta ejecutiva de la empresa multivex verdad es una empresa consultora de recursos humanos para que ella desde su experiencia y su perspectiva pues nos dé nos ejemplifique nos ejemplifique lo de lo que hace la la empresa buenas tardes es un placer estar acá en estos tarde con ustedes les voy a hablar un poco cuál es el talento que las empresas requieren bueno les voy a hablar un poco de nuestra empresa mi experiencia es de la otra parte ellas son las empresas clientes de nosotros nosotros somos especialistas nosotros somos una empresa especialista en reclutamiento y selección de personal tenemos un diario vivir en la parte de entrevistas en la parte de cualificar a los candidatos para las diferentes empresas evaluar si son personas aptas para acoplarse a equipos de trabajo y entonces les voy a hablar un poquito sobre nosotros ahora las empresas o la idea que tenemos nosotros es que las empresas requieren personal pero no requieren talento y el talento se traduce en que en personas que dan resultados mayor a lo que nosotros tenemos como expectativa que se mantienen en ese estándar durante el tiempo y que se vuelve una parte importante y valiosa para las empresas y esa es la parte que nosotros necesitamos evaluar diariamente yo estoy enfocada un poco más a las personas que están buscando trabajo por primera vez que se quieren incorporar al mercado laboral que es un poco difícil la primera vez bastante es como reorientarse en la búsqueda o la definición de una estrategia de trabajo yo en lo personal recibo correos de hasta 300 personas diariamente que por primera vez están buscando trabajo y llegamos a un punto donde llamo a la persona para indicarle que le estamos llamando a empresas de grupo multivex para X o Y puesto y la persona ni siquiera sabe para qué puesto ofertó no sabe si ofertó para ese puesto porque constantemente está ofertando entonces en este punto es cómo orientarnos a una buena forma de buscar empleo ok ¿cómo podemos hacer? habitualmente nosotros vemos las ofertas de empleo en las bolsas de trabajo virtual con el nombre de la empresa y el puesto ocupado y los requisitos simplemente ofertamos y enviamos nuestro currículum pero nunca lo apuntamos en una libreta para tener un control de cuándo fue que enviamos nuestro currículum cuál es la empresa y a qué se dedica esa empresa para que cuando nos llame nos recordemos de cuál es la empresa a la cual ofertamos y cuál fue el puesto en específico también cuando llegamos a un punto empezamos a ofertar a todas las ofertas de empleo que salen somos que se yo de la carrera de administración de empresas y ofertamos para empresas de informática para empresas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra especialización o nuestra experiencia anterior laboral para que para poder según el espectro ampliar nuestra oportunidad de que nos recluten esa empresa o en otro puesto similar que tal vez la empresa pueda obtener en un futuro para mi consejo lo que ustedes tienen que hacer es como orientarse y tener una meta específica de dónde quieren ir a cuál empresa me quiero ubicar cuál es el puesto en específico que yo quiero pertenecer o quiero estar en ese puesto ¿cómo lo hago? teniendo una pequeña libreta apuntando las empresas cuál es la función de esa empresa cómo se desempeña cuál es su servicio y cuál fue el puesto que yo oferté y yo llevo ahí un control tengo el número telefónico de la empresa tengo la persona a la cual yo le envié el correo de mi currículo y así yo tengo ese control y poco a poco yo voy descartando las empresas que no me llaman ¿por qué? porque después de oferté hoy y dentro de un mes digo no la empresa no me llamó pero ustedes tampoco llamaron a la empresa para ver si la plaza se ocupó o está en espera eso es un punto importante si ustedes tuvieran ese control de que envié o no envié o dónde envié mi currículum automáticamente puedo llamar una semana después y llamar a esa persona a la cual yo le envié el currículum y decirle usted ocupó la plaza la plaza se detuvo la plaza está congelada tiene alguna otra plaza referente donde yo pueda ofertarme ese tipo de cosas son muy importantes para que sepan que esa empresa ya no es y puedo ofertar a otras y entonces voy desechando y mi aspecto de oportunidades se amplía porque no lo hago en un desorden tengo un orden específico para irme ofertando la inserción al mercado como les digo esto genera mucha inseguridad la primera vez la ansiedad es mucha porque asumimos que después de obtener un título universitario las ofertas o la oportunidad de insertarnos a un mercado laboral van a ser muy sencillas y cuando nos ponemos frente a este mercado que es sumamente agresivo nos damos cuenta de que es sumamente difícil la primera vez porque los requisitos son dos años mínimo de experiencia ¿ok? que nosotros conozcamos todos los sistemas operativos contables aduaneros que se tienen en el momento cuando solo lo hemos visto en una parte teórica y no práctica ¿ok? nos cerramos muchas veces a la parte de pasantías ¿verdad? porque nosotros ya somos profesionales que tenemos un título y queremos ganar como profesionales aunque no tengamos una experiencia laboral anterior que nos respalde ¿ok? bueno como comentaron los compañeros acá conocernos nosotros utilizamos una herramienta que está basada en la metodología DIX se llama ADEP esto determina cuatro vectores de la personalidad que es el autoritario el detallista el estable y el persuasivo ¿cómo nos ayuda a conocer en cuál de esos cuatro vectores nosotros nos encontramos para saber cuáles son nuestras competencias y habilidades y cuáles son nuestras debilidades y cómo las podemos fortalecer también si nosotros nos adaptamos a ese ambiente empresarial al que queremos insertarnos muchas veces nosotros por nuestra personalidad no podemos ser estar en un escritorio ocho horas diarias nosotros necesitamos estar abriendo negocios hablando con personas desarrollándonos como profesionales y nosotros no nos tomamos ese pequeño momento para determinar si el puesto al que estamos ofertando nos va a dar esa habilidad o nos va a dar esa oportunidad entonces para mi concepto y por mi experiencia nosotros deberíamos determinar cuáles son cuál es nuestra personalidad cuáles son los vectores más determinantes de ella y cuáles son nuestras debilidades para que ustedes puedan determinar si son aptos para un puesto en específico al cual quieren ofertar para una búsqueda efectiva de trabajo ok ahora en actualidad el uso de la internet verdad es sumamente efectivo la mayoría de empresas tienen su sitio web con un sitio específico para inclusión de currículums ok y también tenemos la parte bueno esto ya es un poco desactualizado pero la parte de los periódicos verdad o la prensa escrita que también salen ofertas de empleo que pueden ser efectivas y como les digo una libretita con esas ofertas de empleo y esos puestos serían efectivos para una búsqueda de empleo también la parte de anuncios de prensa escrita y nosotros como les explico nosotros somos una empresa de reclutamiento y también tenemos una bolsa de empleo aparte virtual para que ustedes no solo se tengan que apersonar a nuestra empresa sino que también lo puedan subir de esta manera en sitio web verdad que es la empresa empleos.net que es una buena forma de obtener más aspecto de oferta de empleo ya que nosotros no es solo propia sino que hay más de 800 empresas afiliadas a esta bolsa de empleo que publican diariamente en nuestra bolsa los puestos vacantes que tienen y que les puede ayudar en una búsqueda de empleo verdad obviamente con una meta específica y enfocado a lo que realmente quieren ¿Qué elementos debe tener mi currículum vitae? eso es muy esencial muchas veces nos llegan currículums que solamente tienen el nombre la carrera que estudiaron no tiene habilidades no tiene competencias desarrolladas no tiene curso ni capacitaciones externas que han llevado y como no tienen experiencia laboral es la única nota que ponen al final no tengo experiencia laboral entonces para mí si la persona pone las capacitaciones talleres y otros conceptos y conocimientos que han desarrollado a lo largo de su carrera tienen más oportunidad de ser un currículum atractivo o una persona que puede ser llamada y tomada en cuenta que otra que nada más pone los puntos más básicos de su currículum su nombre no pone donde vive no pone su número de cédula que para nosotros es muy importante por los estudios posteriores a esa preselección para mí tendría que tener nombre completo donde vive si está dispuesto a trasladarse porque hay puestos que tienen que trasladarse no solo a nivel nacional sino a nivel internacional si poseen visa pasaporte si tienen vehículos si no tienen obviamente los estudios desarrollados capacitaciones conocimientos previos y la experiencia tanto laboral la parte de la tesis la parte de pasantías también es muy importante con sus respectivas funciones que eso también nos da un espectro amplio del conocimiento que ustedes obtuvieron a la hora de hacer este tipo de pasantes o de proyecto universitario y cómo aplicar efectivamente a las ofertas laborales como les digo enfocándose específicamente al mercado o al puesto que ustedes quieren obtener este ir llevando un control específico nombre correo electrónico empresa a qué se dedica y demás y también llevar un control devolver la llamada a la persona que le envía el currículum este saber cuando ya se ocupa el puesto seguir con el otro y no desesperarme sino seguir enfocado y si no me sirvió por una bolsa de empleo aplicar a otra y siempre cambiar mi estrategia con el fin de cumplir mi objetivo y consejos prácticos para asistir a una entrevista muchas veces lo que está en el currículum no se refleja a la hora de la entrevista ¿por qué? porque muchas veces su mismo lenguaje corporal demuestra la parte insegura de usted la parte que no tienes conocimiento la parte que te falta desarrollo ¿verdad? en caso de que tengas que tratar con público la parte que tengas que ir a visitar a un cliente que no tengas esa habilidad desarrollada y se demuestra ¿por qué? por tu movimiento corporal porque te sentaste mal porque te encorvaste porque automáticamente te protegiste con el fin de que la persona no te ataque porque lo sientes como un ataque ¿verdad? también la parte de presentación personal para mí es muy importante toda entrevista es sumamente importante y no tiene menos importante una que la otra nuestra entrevista es previa pero de igual manera si usted no pasa en nuestro filtro tampoco van a llegar a la empresa y es exactamente lo mismo entonces una excelente presentación personal puede ser un puesto un poco de rango que ustedes pueden determinar que tal vez no es tan ejecutivo pero no importa porque el hecho es que después de que ustedes inserten a esa empresa ustedes verán el tipo de vestimenta que se usará pero la primera impresión nadie la va a cambiar y esa es la recomendación que le va a dar el entrevistador para que un coordinador de recursos humanos tenga la posibilidad de verlos para que una empresa a la cual de la cual es cliente pueda verlos esas son las recomendaciones que uno da la parte excelente presentación personal fluidez de palabra es una persona muy amena se comporta muy bien se desarrolla perfectamente ese tipo de cosas son las que uno recomienda en su informe final para que las empresas le den la oportunidad al oferente y eso sería todo les agradezco mucho por su tiempo para finalizar tenemos a la compañera Montserrat Ruiz ella ya es parte de una empresa que se encarga de reclutar gente así que pues desde su experiencia y su perspectiva nos va a ofrecer algunos comentarios que son importantes para conseguir trabajo buenas tardes bienvenidos muchachos primero felicitarlos porque creo que esto es un buen paso para todos ustedes de venir aquí conocer estos pequeños que nos vamos a dar es importante a veces nos creemos que salimos saliendo y no las empresas cambian y se convirtian permiso con mucho gusto permítame les voy a poner una presentación porque quiero basarme en todo con respecto a los valores de la empresa para la que yo laburo bueno Copro Naranjo es una empresa cooperativa que tiene en el cantón de Naranjo más de 45 años que tiene más de 45 años de dar o por lo menos de ayudar de una manera social también al mismo cantón y cantones vecinos demográficamente nosotros tenemos una culturización similar y yo la veo en entrevistas laborales cuando llegan compañeros de Palmares compañeros de San Ramón tenemos educaciones valores muy muy similares que no debemos perder pero que de pronto no vemos de la perspectiva a la hora de ingresar a una cultura organizacional debemos estudiar aparte del título que tenemos hoy de parte de la UNED de parte de diferentes instituciones educativas debemos estudiar la cultura organizacional del lugar donde estamos ofertando todos estos tips que dio la compañera muy importantes esenciales no mentir nunca mintamos en un currículum en el momento en que mintamos en un currículum ténganlo por seguro que en algún momento lo encontramos ¿verdad compañera? en algún momento detectamos la mentira valor agregado somos colaboradores realmente o futuros colaboradores que vamos a dar ese valor agregado a esa empresa llámenlo talentos llámenlo cualidades básicas llámenlo títulos llámenlo idiomas llámenlo ese valor agregado ese compromiso yo quiero iniciar con la misión de mi empresa tatuarnos el nombre de la empresa mucho antes de que nos hayan ingresado esas actitudes las vemos en ustedes jóvenes ok la misión coplanaranjo es una empresa cooperativa de productores de café y de servicios múltiples cuya misión es mejorar las condiciones de vida de sus asociados colaboradores y de la comunidad aplicando de forma eficaz eficiente y sostenible modernos procesos de producción beneficiado y comercialización del café así como la prestación de servicios con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros asociados y clientes integrando estos procesos adecuadas prácticas que permitan preservar y mejorar el ambiente voy a voy a basar esta misión en algo muy básico que a veces perdemos estamos ubicados si estamos ahí sentados en esta aula de la UNED recibiendo todo lo que de pronto estos profesionales nos están diciendo estamos orientados necesariamente si estamos ubicados estamos orientados no por ejemplo ahora salimos de aquí probablemente pasemos por un slide de pizza o si no nos vamos para el parque a la pop a comernos un helado todavía no tenemos orientación llevemos eso a la práctica en nuestras vidas estamos realmente ubicados y estamos realmente orientados en qué queremos como profesionales esta misión la traigo porque porque es la ubicación que yo le doy a mis colaboradores desde que inician labores en Copronarán y por qué muchachos porque es importante que la misión de la empresa siempre tenga eso a los colaboradores con ese factor inicial ya ustedes se dan cuenta que van a ser importantes para esa empresa entonces si ustedes son importantes nosotros obviamente ustedes nos dan calidad de empleo y nosotros calidad de vida tenemos una visión Copronarán quiere ser un líder en beneficio y comercialización pero en realidad la visión ustedes la van logrando un momento en el momento dado que ustedes se involucren con esa misión los valores tenemos una cultura organizacional insisto estudien las culturas organizacionales de los lugares donde ustedes aplican o compartanle la necesidad a las personas que están buscándoles el empleo nunca está de más muchas veces las empresas reclutadoras pues no dicen el nombre necesariamente pero si ustedes le preguntan qué tipo de empresa es ellos no van a tener ningún miedo en decirles que es una empresa con una cultura organizacional especializada en servicio al cliente especializada en agro entonces ahí ustedes empiezan a desarrollar o empiezan a investigar no nos metamos internet solo a facebook porque por el facebook también se contratan hay gente que está contratando irresponsablemente por el facebook ¿por qué digo irresponsable? porque todavía nosotros no tenemos la capacidad de saber qué ponemos en el facebook estamos desarrollando una personalidad alterna con el facebook y hay reclutadores que creen que el facebook es un arma esencial de reclutamiento ¿sí o no? y es inválida pero vamos a tener que cuidarnos también ahí no poner fotos de pachangas tener mucho cuidado muchachos ahí con las amigas porque de verdad las empresas las están revisando está sobrepesando más hasta que el datum entonces tengamos cuidado en esa parte valores les traigo los valores esenciales para trabajar en Coprón Arango estímulo hacia la integridad honestidad franqueza y confianza eso es un ente maravilloso y completo pero podemos desarrollarlo hay gente que nace con aptitudes las aptitudes pero podemos formar actitudes formémoslas somos masita respeto y empatía empatía es la palabra del siglo XXI ¿o no profesora? ¿verdad? empatía es la palabra del siglo XXI ¿qué es empatía? que alguno me responda ¿qué es empatía? ¿qué saben? dígame compañero perfecto están en los zapatos de los demás yo quiero ser tratado como me tratan yo quiero vivir y dejar vivir es la palabra del siglo XXI la persona que no es empática está fuera del mercado laboral indiscutiblemente tanto líderes como ustedes como colaboradores jefes qué feo la palabra jefes yo soy jefe qué feo porque uno se imagina un jefe gordillo chiquitillo peloncillo viejo ¿verdad? o cuando le hablan de una directora de recursos humanos se imaginan una vieja amargada por eso todos llegan y dejan las manos en el escritorio sudados y qué pecado entonces yo empiezo no, pero tranquilicémonos agüita tomamos agüita un ratito hábleme de su vida nunca le teman a la entrevista muchachos las entrevistas son ricas y retroaliméntense de lo que ustedes hablan sálganse sálganse como en las películas que se salen un ratito y véanse cómo estamos hablando veámonos a ver porque si no me dan el trabajo no fue probablemente porque nos estábamos rascando la nariz fue probablemente por algo que dijimos y que ahí es donde uno dice uy qué zafis ¿verdad? o cortis así no era claro que el cortis existe en las entrevistas discúlpeme me retracto de lo que acabo de decir somos humanos ¿no? pongámoslo en práctica responsabilidad muchachos las empresas buscamos personas responsables la puntualidad no está en el punto menos en los ticos yo dado por un hecho que el foro era allá y ahí ya estaba tú que ir Magda en carrera sudando la pobre y todo ahí era traerme porque yo di por un hecho que era allá y llegué 30 minutos tarde eso deja mucho que desear muchachos la puntualidad no está en el punto la puntualidad está antes de ese punto las llamas a una entrevista de trabajo lleguen media hora antes ¿qué importa? ¿saben por qué? porque también pueden estudiar quién llegó a la entrevista y ver más o menos el perfil que yo estoy buscando y ahí analizan a su competencia y ahí empiezan a buscar esas fortalezas que don Gustavo dijo en el punto lealtad ¿a quién no le gusta ser leal? en el siglo 21 nos están enseñando valores como la lealtad ¿no? y yo lo voy hasta dentro de mis colaboradores que buscan plata y se van a trabajar a San José y se comen los 200 mil pesos que les subieron mejor se sientan conmigo y me dicen Monse ¿por qué no me ayuda con un poquitico más de plata? es que los chiquitos entran a la escuela con mucho gusto muchachos la persona productiva siempre va a tener lo que pide acuérdense de eso cuando llegan a un trabajo y entre más productivos son y dan ese valor agregado la empresa nunca les va a cerrar las puertas nunca los únicos culpables de hacerse de no hacerse ese cuentito de usted no es indispensable aquí no hay nadie indispensable claro que sí yo soy indispensable en mi empresa y a mí me necesitan porque nadie va a hacer el trabajo como yo eso que decía también el profesor creámonoslo ¿qué somos? ¿para qué vienen a estudiar ustedes? para enriquecerse para conocer tampoco hagan que una persona de reclutamiento de recursos humanos recurso humano me los tire créanselo sin exagerar sin exagerar sin que yo sea doña Toa eso lo aprendo no, nunca lo aprenden eso es mentira ¿con qué tiempo? luego entran a trabajar y en las 8 horas ¿dónde van a aprender ustedes eso? productividad muchachos la productividad den más no den el 100 ni el 110 den el 400 600 700 las generaciones de ahora una vez escuché de una persona muy querida que dijo que él no entendía por qué las generaciones de ahora a sus 29 años querían andar en un BMW no sé si a ustedes les pasaba profesoras pero nosotros veíamos personas en Mercedes 60 años tenían 60 años antes para que ustedes vieran una persona montada en un Mercedes tenía que tener 60 años además el Mercedes era viejillos ahora no ahora lo queremos ya es más si pudiéramos ir a buscar ese trabajo con ese Mercedes para que me contraten porque saben están así trabajemos de los 20 a los 30 trabajen trabajen muchachos de los 30 a los 40 hagan su nombre esa es la mayor herencia que ustedes le pueden dejar a su familia y a sus hijos y a ustedes mismos su nombre y de los 40 a los 50 van a empezar a recoger solito viene que me lo digan ¿verdad? motivación nunca esperen que alguien les diga gracias automotívense ¿sabe cuándo? con una sonrisa ustedes mismos hice bien las cosas yo fui a esa entrevista seguro si no me contrataron allá ellos ellos se lo perdieron no se frustren la frustración trae desigualdad trae enojo dejan de especializarse si no los contrataron muchachos por algo serán métanse a sacar un técnico empiecen a ir a cursos a seminarios vieras que ustedes a veces pierden la perspectiva no generalizo los que lo hacen muy bien y los que no empiecen a buscarlos hay instituciones públicas que dan capacitaciones gratuitas empecemos a buscarlas vayamos capacitémonos hablemos con las profesoras no he encontrado trabajo hagan productivo ese tiempo hagan productivo ese lapso ¿para qué? para que la próxima entrevista de trabajo el currículum esté más grueso si ustedes se frustran se meten en la casa empiezan a oír música se meten al facebook empiezan a comer más se me engordan entonces todo pierde ¿verdad? todo pierde se dejan la barba se dejan el pelo largo las mujeres ya perdemos lo de salir bonitas y arregladitas a una entrevista de trabajo porque yo no entiendo por qué llegan a una entrevista de trabajo con tenis y jeans todavía no lo entiendo y necesito que me lo explique por favor muchachos cuando hay una cuestión social que no necesariamente usted tiene que ser precioso para ser aceptado así cálense huelan rico y verán clientes satisfechos es importante ustedes saben que nosotros a nivel universitario descuidamos el aspecto del servicio al cliente porque Costa Rica se ha vuelto un país tan intolerable tanto así que un señor le pega un balazo a otro por un choque que hemos que hemos perdido no se preocupen que hemos perdido el aspecto de servicio al cliente felicitemos a la gente cuando nos atiende la gente buena y tomemos aspectos importantes de esa gente que nos atiende porque eso nos puede funcionar a nosotros a futuro en un trabajo es que esa muchacha que atiende en Canela es buenísima entonces tómenle en aspectos importantes estudienla buenísima en el aspecto verdad no muchachos no físicamente está buenísima en aspectos de atención porque si verdad igual muchacho hombres quien les ha dicho que ustedes no tienen servicio al cliente si el hombre es súper productivo es interesantísimo nosotros las mujeres somos problemáticas es un vacilón entonces sí hemos hecho esa hemos hecho esa labor y nos la hemos ganado con esmero son machismosos ellos porque siempre nos preguntan qué pasó pero de verdad muchachos procuremos hacer esa parte esa fortaleza y de verdad incluirla a nivel de género le comentaba a Magda ahora que venía que estoy atacando un aspecto tan importante en la cultura organizacional de Copro Naranjo como es la xenofobia qué injusticia muchachos vamos a trabajar con compañeros nicaragüenses colombianos como sean de cualquier nacionalidad pero somos ticos y ganamos vamos al mundial Brasil y llevamos la camiseta puesta y maltratamos al colaborador vean muchachos eso es parte del trabajo en equipo llegamos a empresas en mi empresa hay un 30% de empleados nicaragüenses ay pero porque es chiquitillo y negro es nica no tengo vieras que hay hay muchachos que vienen de la parte león que son machos de ojos verdes grandísimos muy guapotes y qué feo cuando se escuchan temas de comentarios de esos abramos nuestra mente olvidémonos de eso cuando llegamos a una entrevista a trabajo somos ustedes tan iguales como un montón ok el trabajo en equipo tan mencionado el día de hoy el trabajo en equipo por supuesto si no saben trabajar en equipo están fuera de las organizaciones hace 20 años el trabajo en equipo no era indispensable porque estaba apenas iniciando la computarización entonces fue el apogeo de los ingenieros en sistemas quien de aquí ha tenido compañeros en ingeniería en sistemas como son ellos ustedes no tienen idea cómo cuesta desarrollar un talento dentro de un compañero de ingeniería en sistema no tienen una idea cómo cuesta porque desde que entran a la universidad no los entran así pum 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 no no y yo creo que son los compañeros de escuela que todos hemos tenido que son los que sacan el 100 en conducta porque eso es otra cosa muchachos desarrollemos el talento en hablar en público desarrollemos el talento de hablar las cosas como tienen que ser de una manera educada ¿verdad? eso es otra cosa la lingüística tica está está fallándonos terriblemente o que lo diga la compañera cuando ya se sienten en confianza y te empiezan a tutear como yo te decía doña Montserrat no 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 yo no le he brindado esa confianza yo soy doña Montserrat cuando ya él entre ahí sí invíteme un cono si quieren y si y solo si yo le doy la confianza pero en una entrevista laboral nunca muchachos tuteen nunca vocen nunca nunca es más nunca digan su apodo me dicen el apodo es que me dicen zorrillo claro que si se parece a zorrillo por supuesto que se dicen zorrillo está clarísimo y a mí me gusta que me digan zorrillo Montserrat entonces le van a decir zorrillo y yo sí lo contrato mañana a zorrillo entonces tengamos cuidado con eso pasión por la excelencia nos levantamos realmente queriendo ser mejores cada día le damos realmente gracias a Dios sí no tener trabajo es frustrante no tenemos platita llegamos a la casa sin poder tener arroz y frijoles pero muchachos siempre hay una luz y de verdad que sí de verdad que sí mucho más en estas zonas en estas zonas Naranjo se ha convertido en un dormitorio ustedes no tienen idea cuánto me cuesta a mí conseguir talentos este humanos preparados no empíricos preparados entonces hay una luz en el camino el lunes me mandan el currículum tú 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 quién les quita un quite que dentro de seis meses están conmigo trabajando y vieras que yo soy muy vacilona entonces van a sentirse con un clima muy vacilón pero sigan esos consejos de verdad todo lo que la compañera les dijo por supuesto preparen su buen currículum rico enriquecedor si quieren le ponen fotos y no no nosotros nos averiguamos y ahí conseguiremos la foto entonces no se preocupen pero pónganlo rico no es que lo van a llenar de títulos tampoco porque vieras también que cansado verdad cuando uno tiene sin o diez currículums ahí son aquellos así y uno dice bueno sí ya manipulación le meto pongamos lo esencial lo básico que hagámonos interesantes a la entrevista ay es que de verdad yo quiero conocer a este muchacho o esta muchacha porque está lindísimo es más la voy a llamar a la entrevista solo para ver de pronto no me enfatiza a nivel de puesto no me entra en ningún perfil pero simplemente la llamo porque quiero conocerla por su interesante currículum personal satisfecho muchachos vamos a ingresar a un lugar con clima organizacional con personas que tienen años de laborar ahí y es cuando ingresan ustedes así todos cohibiditos no, 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 no siéntanse siempre como parte de esa sinergia laboral esto ya es sinergia laboral ya el hecho que ustedes estén aquí de verdad queriendo saber cómo ingresar al mercado es importantísimo y es muy valorable mentalidad empresarial siempre piensen más allá y siempre den más allá tenemos mentalidad empresarial o todavía estamos aquí sentados recibiendo clases del profesor hemos madurado ese aspecto hemos madurado el aspecto empresarial lo que necesitan o nada más nos hemos enfocado en lo teórico 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 que muchas preguntas que yo les puedo hacer de pronto del primer trimestre del primer cuatrimestre de sus carreras ya no se acuerdan creatividad sean creativos bríndenle en esa oportunidad al entrevistador sin dejarlos callados no, no, no es muy feo también cuando uno más bien dice uy Dios mío que ya, que ya, que ya que ya y uno dice entonces uno llama a la recepción y está llámeme sean creativos muchachos de verdad yo los insto a que sean personas naturales emprendedoras empáticas con un excelente servicio al cliente eso es lo que buscamos eso es lo que necesitamos con un excelente trabajo en equipo personas íntegras honestas francas y confiables con eso tenganlo por seguro que por lo menos me dejaron la espinita y si no entraron a ese puesto probablemente voy a tener el currículum aquí para un futuro nunca den lástima nunca den lástima nadie merece la lástima de ustedes nunca nunca lleguen y digan por favor necesito el trabajo nunca porque empezaron mal porque entonces van a tener que enfocar toda su labor empresarial a la lástima y recurrir siempre a ese aspecto de verdad muchas gracias muchas gracias por la atención y espero haberle servido agradecemos a Montserrat por esta tan jovial charla que nos dio ahora siguiendo la dinámica de la actividad los compañeros que expusieron van a recibir preguntas de ustedes inquietudes comentarios por favor para que podamos hacer más enriquecedora esta actividad entonces los dejo con inquietudes preguntas todo quedó muy claro años de experiencia así que aprovechen vamos a ver me voy a la mañana recibí un mensaje donde estaba esta actividad que ya se han desarrollado todo el día yo creo que llegué a la parte mejor realmente ha sido una charla de todos los compañeros sumamente interesante realmente eso es lo que estos compañeros me hicieron yo creo que lo que ya tenemos son tiempillos de estar en estas cuestiones inmersos en el trabajo pues nos estamos dando cuenta de que esos consejos esos tips que ellos le dieron pues son sumamente debían de haberlo dado por escrito para que no se olvidaran porque como ya la compañera no hace rato ahora después con un pedazo de tips a ver una base de café y me animo a ser pero yo quisiera hacer entonces alguna cuestión ahí ustedes hablaban de 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 servidor es difícil también ponerlo en nuestro caso donde tenemos gente acá tenemos que ser líderes y entonces en la parte de vida nosotros tenemos clientes internos y clientes externos y cuando nosotros como líderes o como encargados de alguna oficina o de un departamento este debemos de ponernos en la medida de que tenemos que llegar a servir a nuestros clientes primero internos que somos nuestros colaboradores los que nos están ayudando a hacer el trabajo y para que ellos también vean que esa cuestión hay que trasladarla al cliente externo que es aquella persona que llega de afuera a demandar nuestros servicios entonces por ahí tenemos que enfocarnos mucho en eso y entonces entonces lógicamente el trabajo en equipo lleva ahí muy ligado con esa cuestión y entonces como nosotros incluir en los demás para que hagan lo que nosotros queremos que hagan pero porque ellos quieren hacerlo y entonces ahí es donde viene la parte de compromiso y que logramos si tenemos el compromiso de nuestros colaboradores pues tenerlo en los resultados que nos queremos de acuerdo que bueno en algunos casos sería que la empresa privada crezca pero en nuestro caso que la empresa estatal nos encontramos porque debemos de tener un ambiente que sea agradable yo como pienso yo cuando veo compañeros que a las 4 de la tarde la puerta está solamente y a las 8 de la mañana se abre la puerta cuando se le da la campanilla que son más que ya se abre la puerta entonces ¿será que son gente que trabaja por el horario? porque la pena que es por ganar su salario y que difícil yo tengo una en esta y disculpen si me estoy en un poquito una compañera nuestra que se presionó hace unos años y trabajaba en cartón en el campo y como 3 meses después llego a la oficina diciendo hablando de esto de la institución donde trabajó entonces le decía mire ya que lástima me da a usted que lástima me da a usted y me dice yo no merezco la lástima de nadie yo sí le da a mí la lástima de usted porque tengo 30 largos años viniendo a trabajar en un lugar que nunca le deseo y entonces en mi caso personal yo creo que yo tengo dos casas mi casa la copa mi esposa mi vecino y a la que quieran ustedes que no ando mi llave pero si ando llave de mi oficina y entonces yo me vengo de mi casa y me meto mi oficina yo no siento ninguna diferencia yo me voy y en mi oficina yo para la casa no siento ninguna diferencia y entonces ahí es donde uno dice que dicha es trabajar cuando uno está me gusta lo que está haciendo y eso es lo que yo invito a estos compañeros apagan esas elecciones de impresos donde quieren ir a trabajar fíjense que es lo que hacen ahí me gusta lo que hacen ahí eso me gusta uno de los compañeros dijo ahí que a veces nos cuesta mantener muchas horas sentados en un escritorio eso yo no he supuesto a veces paso todo el día no me siento 5 minutos en un escritorio pero hay otra gente que le encanta estar sentados en un escritorio entonces me dice cada quien cuando se le guste yo quisiera leer o más bien creer en esta cuestión de realmente uno tiene que pensar para quien trabaja y lo primero yo trabajo para mí para obtener esas carampanas que Guadalupe lleva hace un rato o sea nadie ahí que nos permita tener en el plato arroz, frijoles y algo más que nos permita comprarnos el lugar que queremos o la tabla aquella que decía Guadalupe él era un medio carillo pero si es un antifase y eso entonces es el trabajo entonces ¿para quién trabajo? en primer lugar yo trabajo para mí pero para yo tener esas cosas yo tengo que darle a la empresa donde yo trabajo tengo que darle ¿cuánto compañera? ¿cuatrocientos? seiscientos seiscientos perspectivas de la otra persona y saber reconocer porque a veces somos malos para saber reconocer porque cuando alguien me está subiendo bien yo soy de muchas gracias que dice el trabajo y también a veces que exige discúlpenme un comentario muy breve en efecto no tenemos malos colaboradores lo que tenemos es un malo jefe entonces aquí ¿cuál es el reto? ¿cuál es el desafío que tiene una persona que tiene colaboradores? va por su responsabilidad ¿verdad? el desafío de una gerencia de un gerente de recursos humanos pero también del gerente de línea ¿verdad? del gerente de línea y sin lugar a dudas es diseñar puestos de trabajo donde ubique gente que sea feliz con lo que hace ahí está el reto ahí está la cuestión en estos artículos que revisamos había uno que se publicó un autor Abramson que se llamaba Esculpiendo el puesto Esculpiendo el puesto entonces ¿qué es la analogía que nos da el profesor Abramson? de que el jefe el supervisor directo tiene que ser literalmente un escultor de puestos el artista utiliza el mazo y el cincel el gerente el jefe tiene que usar las técnicas del detective y del psicólogo esos son nuestros instrumentos de trabajo ¿para qué? para verdaderamente hacer que los intereses verdaderamente profundos de la personalidad del individuo afloren y ubicar a esa persona en puestos acorde con sus intereses ahí vamos a tener una persona satisfecha motivada por ende productiva a esa persona no le está interesando si son las 4 o las 5 de la tarde no le está interesando si aquí tenemos un ejemplo si es sábado si es domingo o si es viernes si está lloviendo o si hace calor ¿por qué? porque el puesto ahí tiene la pasión ahí se está donde afloran sus intereses su personalidad ahí está su autorealización entonces el reto del jefe el reto del director de verdad construir puestos de trabajo y ubicar a personas adecuadas en ese puesto de trabajo es decir la persona idónea para el puesto y el puesto idóneo para la persona esa simbiosis esa empatía que tiene que ver entre el puesto y la persona es vital ¿para qué? para que hayan altos desempeños y que eso es lo que le interesa a la organización altos desempeños desempeños para arriba de la media porque eso es lo que le permite de la empresa sobrevivir yo sí quería referirme a un aspecto que dijo la compañera la parte xenofóbica muy difícil yo creo que que sí debemos de hacer un alto con ese aspecto xenofóbico duele duele el chiste duele la chota duele escuchar a muchos de nosotros en una mínima reunión que se haga de un grupo de personas cuenten el número de chistes xenofóbicos hagan una excursión y montense en un bus con un grupo de personas y que empiecen a contar chistes o chiles y cuenten con los deditos cuántos son xenofóbicos eso eso es triste es cierto que que se ríen que nos reímos pero ahora que la compañera lo citó yo pienso que que esa es una parte que que debemos de empezar a trabajar ustedes son jóvenes que que buscan el trabajo y yo creo que esa es una de las partes más importantes en los equipos de trabajo tenemos que compartir y respetar respetar nuestras formas desde nuestros credos nuestras nacionalidades nuestras dificultades de aprendizaje recuerden que todos tenemos un estilo de aprendizaje diferente y lo que Julano captó así Sultano requiere cinco minutos más para que lo capte aquel que camina muy bien hay otro que necesita un bastón muchos vemos más de la cuenta otros necesitan anteojos y algo más para poder ver y yo creo que a veces en nuestra sociedad y en nuestros equipos de trabajo y en nuestras familias los que tenemos hijos los que los que llevan niños pequeños yo creo que ese es un tema de mucha discusión la parte xenofóbica es algo que se metió como un chiste se metió como y se tolera y se tolera y ya es muy corriente escuchar esa mofa y hacemos daño cuanto herimos a esa persona que escucha que escucha esa urla o esa crítica yo creo que es un temita que no podemos dejar pasar y que ya que estamos aquí pues reflexionemos sobre eso retomando un poquito lo que doña Guadalupe dijo de pronto se me olvidó comentar un poquito el campo de competencias entre la mujer y el hombre actualmente por ley tenemos que ocupar un 40% que no estamos ocupando bueno tenemos a la señora presidenta de la república pero si lo hacemos sentir más de un 40% exacto si no es que más hay más agresiones necesitamos la oficina del hombre agredido tenemos a la señora presidenta de la república y la pongo ejemplo porque muchachos hay que oírla hablar que señora más enriquecedora pero como nos burlamos de ella como nos burlamos de ella ¿sabe quién es nos burlamos más nosotros las mujeres? entonces y ahí es donde estoy llena de diputada alegar es que la vieja esa no sirve para nada y diputada donde se supone que yo llego a diputada y yo quiero esperar a ser presidenta ¿no? para que Costa Rica vuelva a tener una presidenta de verdad de verdad muchachos yo creo que va a pasar por lo menos unos 100 años por lo menos de verdad va a tener que llegar super chica porque esto está terrible nos estamos dando de tú a tú con ustedes y las mujeres tienen una ventaja competitiva somos muy dedicadas somos muy dedicadas pero también tenemos una desventaja sobre ustedes quedamos embarazadas y tenemos bebés y cuando tenemos bebés estamos deseando que sean las 5 para llegar a la casa y verlos yo tengo uno de 5 meses ahí en la casa esperando ¿me entienden? entonces les estoy dando un tip de que ustedes como hombres deberían aprender no lo que dijo el compañero a las 5 están aquí cerrando portón y tirándose por debajo y chao eso es parte esos son valores agregados ese valor agregado es fundamental aparte que hay empresas que pagan la horita extra entonces pues también que bonito a nuestro bolsillo llega una platita extra las mujeres hemos perdido feminidad nunca perdamos eso nunca eso es lo que nos diferencia de ellos ese cuidado pero si se me quita no, no, no yo sé que se ven muy bonitas me encanta me encanta y de hecho yo tengo amigas que de ahí salimos y uno se ven muy bonitas ¿verdad? a veces hay unas que les gusta más que otras pero si vamos a la entrevista aquí temo la lengua a mí no es una chiva a veras que a veces me llegan y es que cosa muchachos el chicle levánteme la mano aquí quien masca chicle bonito porque le doy un premio ya lo llevo a comer a pizza quien come chicle bonito yo me desboco en el carro con chicle y oigo y queda el chicle aquí pegado o se lo ponen detrás de la oreja me ha pasado muchachos que han llegado futuros colaboradores de la empresa que yo los veo desde que entran mi puerta de vidrio entonces es vacilóncísimo y tengo una una ventana aquí porque yo los estudio desde que se sientan en el banco a esperar cochino ¿verdad? y abajo hay un súper ¿por qué no lo botan y se compran otro abajo? sí lo rinden sí o si no el chicle no quita el mal aliento el chicle después de 10 minutos perdió el sabor y ya y ahí sí mejor metas en un hols muchachos eso es parte pero de verdad hombre la caballerosidad es interesantísimo cuando entran muchachos con aquella caballerosidad divina que le extienden uno la mano importantísimo muchachos la mano segura aunque esté empapada en sudor de los nervios uno entiende yo los entiendo y yo no fui de esas entonces esa seguridad tome asiento gracias no siente si usted primero ay que cosa más divina si uno me lo lleva para la casa las mujeres pelito arregladito yo sé que cuando uno es estudiante y yo fui estudiante ¿verdad? imagina de cómo andaba uno el minicetas pero en esas épocas uno era muy mami ¿verdad? y las mujeres ahora están mejor que nunca pero lleguemos discretitas ¿saben por qué? porque lo que tocó la profe Guadalupe es cierto el hostigamiento de acoso sexual inicia desde el momento en que ustedes llegan a la entrevista porque los compañeros están así viendo cuál es la carne fresca que entra y es cierto y ahí es cuando llegan y me dicen esa está contratada pero ayer Montse entonces mujeres femenidad no sexualidad y la mujer llega hasta donde el hombre lo permita y eso es cierto ya como se pueden topar con una mujer en recursos humanos se pueden topar con un hombre en recursos humanos y a veces el hombre valora mucho más eso ¿verdad profesor? la cuestión física no, no pero a nivel a nivel profesional no a nivel no a nivel no, no, no no me malinterprete no, no, no no, no entonces de verdad muchachos ponernos yo sé que tampoco hay platica a veces para conseguir ropa bonita pidamos la prestada yo sé la cena ahí es baratísima uno consigue cosas de verdad de verdad o sea quieto el gusto el gusto está en el ojo entonces yo creo que esos son aspectos fundamentales que ya se me olvidó tocar aparte del machismo y de la femenidad que hemos perdido en el género sí sí, sí que son fundamentales dígame Dios guarde los chiquitos que están en el parque no van a ir jamás y entonces ya uno se pone a analizar que realmente yo recuerdo que hace unos tres décadas para atrás que en la huelce nos veían a llegar por aquí con su camioncito con el pechito así que venían a comprar el cuadrado y después se desaparecían y no volvían hasta la año siguiente pero ahora ya vienen con nosotros son parte de nuestra comunidad y entonces ya resulta que ahora aquí hay familias mixtas y con nicas y hay nicaragüenses que son son nicaragüenses porque los papás son de allá pues son ticas que me llegaron acá entonces ¿cómo vamos? van a la misma escuela que van a los chiquillos y ya los chiquillos no entienden mucho de esos racismos y de esa zanfobia y de ese odio este muchos chiquillos están siendo criados por nomás nicaragüenses por servidoras domésticas nicaragüenses cuáles son los criterios de educación que le están llevando si es esa muchacha la que pasa la mayor parte del día con ella y la sumita y la sumita y llegan las familias a mi carla de andar las uniformadas hasta salieron hoy y al final de cuentas entonces ¿quién puso la frontera? como nosotros como lo somos pero anteriormente no había frontera ese tema es riquísimo la senoporía es un tema riquísimo yo creo que es un tema ahora a nivel político rico ¿verdad profesor? desde el punto de vista de los recursos humanos es un poco más allá de la xenofobia es decir la clave la clave de la gestión de los recursos humanos es en gestionar la diversidad de la fuerza laboral exactamente entre más diversa sea la fuerza laboral en creos religiosos en preferencias sexuales en personalidades más enriquece más rica es la organización y más asertivamente puede responder a las necesidades de sus clientes completamente en maldiciones del mundo eso es completamente bueno yo sí quisiera decir una cosa yo les recomendaría buscar un trabajo que los haga felices que los llene que los los haga completamente plenos porque no hay nada más feo que ustedes entregan un trabajo ¿verdad? y una semana después me estén llamando para decirme que por favor los ubiquen otro porque no los llena porque no quieren ir a trabajar es muy eres hermoso levantarse todos los días y querer ir a trabajar y que la hora de salida se les pase porque ustedes están plenos haciendo su labor entonces yo en lo personal les recomendaría buscar algo que de verdad les llene todos sus aspectos que ustedes se sientan plenos dichosos profesionalmente satisfechos y que el día de mañana ustedes digan que bueno que yo trabajé ahí solamente hay que decir eso pero hay que tener cuidado ¿por qué? hay que tener cuidado con eso porque no todos yo he hecho cosas que a mí no me gustan pero lo he hecho para desarrollarme también porque el crecimiento duele exactamente el crecer duele entonces tampoco pierden de vista el norte que tienen que empezar de abajo para ir arriba correcto yo sé que es rico yo gracias a Dios estoy en algo que me encanta y me apasiona y me fascina ustedes no tienen una idea cuánto me apasiona mi trabajo y porque el recurso humano demográficamente en esta zona es más una labor social que lo que se hace en San José en el gran área metropolitana en el gran área metropolitana el NICA no es el que coge café el NICA es el gerente de la FICE el gerente general de la FICE aquí lo malinterpretamos entonces demográficamente nosotros muchachos aquí yo he tenido puestos de muchachos que empiezan como empacadores y ahora están dirigiendo planta en beneficiado y han estudiado a costa de copro gracias a Dios pero ese es su enfoque claro el enfoque que usted le den completamente donde quiero llegar y llego ahí cambiando la estrategia pero llego completamente eso es no se sientan frustrados por una semana de trabajo que injusticia decimos que no sentís horrible cuando respondes y vos decís pero como yo le apostaba a ella correcto es escoger y apostar y que después diga no es muy duro y más para la persona verdad por la oportunidad yo quisiera aportar a todo esto pues mi formación es en recursos humanos de esta universidad te contaba ahora a Gustavo antes en una conversación en una oficina que antes de empezar a estudiar yo llegué a una entrevista de trabajo por supuesto sin formación simplemente me senté a conversar con la entrevistadora de una forma muy segura y que puede ser a los ocho días me llama y me dice usted tiene el trabajo precisamente el trabajo que me que me dio la la orientación de decir esto es lo que voy a estudiar que es recursos humanos en ese momento era para manejar las planillas de de siete empresas y bueno la cosa es que en ese desarrollo pues uno se el hecho de de interactuar con las personas y que te busquen y te y te hablen y que y que solo el hecho de de poder escuchar aunque no tengas poder de decisión pues te indica bueno por ahí anda tal vez alguna fortaleza y bueno y aquí me tienen ¿verdad? eh empecé trabajando en un área que no fue los recursos humanos sin embargo como decían todos aquí el asunto es que el trabajo que estoy que estoy haciendo eh tengo que hacerlo de la mejor manera tengo que hacerlo setecientos veces mejor y también eso te va dando un crecimiento y un desarrollo en un perfil diferente porque la que estudió recursos humanos en esta universidad ahora eh pues creo que tengo un perfil muy diferente porque me he desarrollado en muchas en muchas áreas eh ahora que que tengo tres años de estar dirigiendo aquí el centro universitario también eh es un aprendizaje pues sí ahora sí estoy eh desarrollando la teoría que le enseñan a uno sin embargo la experiencia es otra cosa ¿verdad? y de lo que sí siento que es importante también que la persona que entra a trabajar a una empresa eh que comparta los valores eh como la lealtad eh el respeto el servicio al cliente también eh sea 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 sincero de una forma respetuosa porque el hecho de que usted sea jefe no es que no cometas errores ¿verdad? creo que tanto el colaborador como el jefe eh tienen que tener esa esa confianza porque porque si hay algo feo es que eh que lleguen a la oficina de que llegan una cosa y por detrás sea otra ¿verdad? entonces eh de las cosas importantes eh que quiero también o sea llegar al punto es que también como funcionarios como colaboradores también eh tenemos la obligación como les digo con todo respeto de decir eh esto no me parece o lo podemos hacer mejor o ¿verdad? eh es importante porque porque en una organización eh lo de puertas abiertas con las departuras con los con las autoridades es es una cosa importantísima y que se valora y que se valora porque también uno puede ver en ese funcionario que que puede tener confianza que puede eh generar eh algo más que que tal vez un un funcionario de un de un nivel y por eso que me acaba de decir porque fue franco conmigo porque fue sincero puede surgir ¿verdad? eh dentro de la misma institución entonces también es importante eh creo que 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 conversar eh tener una confianza el diálogo entre compañeros y también entre jefaturas y compañeros eh no sé si hay alguna otra consulta ajá y y verdaderamente ya esto es la de que es que yo que apenas quería por primera vez empezar a campo laboral eh no crean la de la parte de los cuatro cuatro cinco millones de millones o sea la parte que han dado eso yo no para ellos sino para mi papá que lleva también bastante años trabajando yo no es que lleve muchos años trabajando pero digamos que ahora en la parte laboral y les agradezco mucho que les traigo así muy bien hay cosas que yo decía en algunos momentos también olvidadas pero que bueno volver a retomarlas pero volver a saber este quería tocar digamos vamos a estos puntos de manera rápida uno que digamos parte que han tocado de la parte del dinero que exactamente que tienen ojalá pónenles no sino que de verdad no tiene que estar felísimo que hacen inclusive yo soy una que en las cuales no estoy trabajando a veces estoy en la casa y pensando yo digamos en los chicos que tengo en qué quería que me falta hacer para que los amos se los dos me gusta para tener a la mujer de salida porque yo trabajo en Grecia y esto todo lo que pienso y como decían por ahí yo creo que fue igual que decir que exactamente uno dura como suerte para llegar y un suerte para venir y hay gente que se cuenta ¿verdad? se topa uno yo me he topado pero es rico porque uno dice porque todavía es bonito sentir exactamente que aunque sea domingo uno está pensando por ejemplo en los chiquillos por ejemplo viernes y fue riquísimo porque fue con la gente de la radio y de la televisión en la inglesa y yo mismo nos agradecíamos si estábamos escuchando hay una frase que escuché un día que me he mentirado y un día esto es escrito que decía que era el Papa ahora es de que el dinero tiene que servir y no gobernar entonces esta vez esa parte y entonces tomando esa parte yo decía muchas de las cosas que me han servido o de las que me han ayudado también a crecer incluso como persona antes de llegar por ejemplo a hacer la entrevista donde yo lo fui a hacer el lugar donde el trabajo ahora también fue tener como tal vez no era como voluntario pero si era como un programa donde yo decía ok ahora lo que hice un que yo hice el trabajo comunal fue rico porque yo decía ¿hay comprobación a lo mío o no? si verdaderamente yo sirvía para la educación o no estaba en otros grupos donde decían ok tengo que estar en contacto con él hay veces en que en que la parte de la embatía cuesta mucho porque usted dice usted dice con elito haga esto y eso a veces por ejemplo yo estoy coordinando el departamento y hay momentos que usted dice haga esto y eso y usted llega al otro día por ejemplo tienen que entregar el plan anual y usted llega al otro día se lo pide al mes se lo pide a los dos meses se lo pide y todavía no te lo entregan entonces ¿qué pasa? hay momentos en que te hagan mala cara porque tomas una decisión que te apes para uno para correr y para otro no la empatía de ahí que queda trabajala todos los días en otra parte digamos y no me acuerdo donde estaba leyendo antes de venir acá que había lugares que usted podía buscar voluntarios que eran voluntarios que podían hacer esta misma comunidad entonces y que eso para el currículo no vayas riquísimas porque entonces ya tener el contacto con gente entonces exactamente a la hora de la entrevista ya llega a salir más tranquilo porque ya tiene el contacto con gente que a veces no es ni siquiera la misma con la que estás estudiando también parte de la experiencia que yo tuve yo estuve trabajando antes de trabajar en Grecia trabajé dos años en San Ramón el lugar donde trabajaba verdaderamente me encantaba era precioso en ese momento me había atacado el título pero por buenas relaciones con una compañera que no sabe pero verdaderamente cuando yo dejé de trabajar ahí no porque yo quise dejarme trabajar ahí fue porque ya me dijeron que ya no nos reuníamos nunca porque yo no me dijeron que no me dijeron que no me dijeron que no me dijeron exactamente como sea la compañera que yo amaba trabajar para mi para mi fue horrible en un momento que me dijeron a lo que hizo pero ahora digo yo gracias a Dios escuchar porque si no lo había el lugar donde estoy trabajado yo soy docente de inglés pero el lugar donde estoy trabajadora yo tenía bases mínimas de lo que era trabajo en un chico de estudio escolar y yo aprendí en nuestros dos años en nuestros dos años digo yo que no perdimos en los dos años que se han transformado de ingresar entonces a veces como lo decían ustedes en la parte de la entrevista tal vez no te la dan pero es simplemente para que igual si por la parte a uno lo contratan y le dicen a los que han que no más es fea la justicia es recibirla pero por lo menos es exactamente ok positivo ya ok yo se acoja atrás aprendí bastante se me sirvió para que sea genial y si no entonces ok que fue lo que voy a ir pues para poder mejorarlo para poder exactamente agarrar otro flujo a mi y que exactamente se me valore a inclusive por ejemplo en la parte de productividad yo tengo una experiencia que yo ni siquiera me estaba dando cuenta que era más productiva de lo que quería hacer pero por ejemplo y resulta que en las cosas donde yo trabajo ahora con la dos maestras se fueron en contratar no solamente una entonces se hicieron un rejuicio salarial y sobraron 25 mil colores por ahí y para no repartirlos entre todos los docentes lo que hicieron fue que me lo dieron a mi por el trabajo que yo estaba haciendo entonces quedaron así wow o sea tal vez no pudieron decir gracias todos los días pero si están notando lo que uno está haciendo y de verdad les agradezco mucho a los cinco que están ahí yo sé que también les ha costado este árbol de España pero de verdad muchas gracias por las experiencias por los conocimientos ya les digo no solamente les sirve a la gente que va por primera vez a tener un empleo sino también a los que estamos acá y ya tenemos el tema gracias gracias entonces muchas gracias a Katherine a Montserrat Gustavo en la Guadalupe a Sebastián que ha estado con nosotros en las actividades de todo el día hoy para nosotros fue una gran sorpresa en la mañana cuando hablamos la compañera Magda y todo el equipo de trabajo de la UNED ver casi 100 personas haciendo fila para acceder a los a los estandos de las empresas nos contaba Montserrat que traía tres mil tarjetas y solo en la mañana se le fueron dos mil verdad entonces solo en el estandos de Coquero Naranjo pues también esto es una llamada de atención es un indicador de que pues es una cuestión generalizada casi en el país la falta de empleo la necesidad de los jóvenes de obtener diferentes alternativas desde la universidad que estamos ofreciendo a este a este mercado verdad a las a las expectativas de tantos jóvenes que estamos graduando como hablaba en la mañana también es importantísimo no solo en esta universidad sino en todas la vinculación empresarial estar constantemente vinculados verdad con respecto a las necesidades que tienen a las que nosotros estamos ofreciendo y creo que la universidad pues en este caso está pensando está pensando en eso en ofrecer más ingenierías recuerdos de necesidad en el mercado pero si fue sorpresivo agradable también porque fue un trabajo en equipo que gracias a Dios salió muy bien y yo quisiera que mi Marta la orientadora la que está al frente que estuvo al frente de esta actividad pues sea la que haga el cierre y los agradecimientos porque en realidad es la que es la que ha llevado el motor de esta de esta primera actividad aquí está buenas tardes buenas tardes como decía ha sido un día de mucho trabajo pero un día de grandes sorpresas de muchas alegrías de haber concluido un proyecto que como dijimos inició hace mucho tiempo como un sueño y era una necesidad que los estudiantes nos lo venían ya solicitando una necesidad plasmada en un diagnóstico y una necesidad a la cual la UNED quiso responder con ese compromiso social somos conscientes de la necesidad de empleabilidad somos conscientes de que empleabilidad no es solamente buscar un empleo empleabilidad va más allá busca que las personas desarrollemos las diferentes competencias de las cuales los compañeros hoy han hecho galas en sus exposiciones empleabilidad busca ese dinamismo porque vivimos en un mundo cambiante y así como es el mundo las personas somos cambiantes el mundo es también y la empleabilidad cambia el mercado laboral hay que hacer ajustes y parte de lo que nosotros el día de hoy quisimos emprender con esta feria esta exporientación laboral es dar una oportunidad para que los estudiantes UNED y la comunidad de occidente en general puedan abrir ese abanico de oportunidades que le brindan para poder incursionar a un mercado laboral a un mercado laboral que si bien es cierto podemos hablar hoy día que es un mercado competitivo pero con algunas estrategias tips podemos decir como nos dieron los compañeros nosotros podemos marcar la diferencia aquí me robo las palabras de Guadalupe Jiménez el valor agregado que Montserrat también lo mencionó ese valor agregado que a nosotros nos va a diferenciar del resto es como dice el título de este foro como ser el talento que las empresas requieren habemos muchos profesionales pero como marco yo la diferencia para ser yo el elegido que es lo que yo tengo que hacer para poder yo estar en esa nómina y volverme una persona como dijo Montserrat indispensable una persona que día con día va saliendo con su creatividad adelante una persona propositiva una persona innovadora una persona que se ajusta al cambio una persona que quiere cada día buscar su desarrollo es importante que nosotros como futuros profesionales los estudiantes nuestros y las personas que están el día de hoy también en busca de un empleo visualicen que ingresar a un mercado laboral es verse como un ser integral un ser donde yo Magda no solamente tengo un título que me respalda sino un cúmulo de experiencia una diversidad que me hace una persona única una persona que realmente es indispensable y aunque llegue otro puede llevar con un currículo indiferente pero las capacidades que yo tenga y la forma en como yo marco la diferencia esto es lo que me hace a mí indispensable el día de hoy hablar de talento verdad como ser ese talento implica marcar la diferencia y nosotros como UNED quisimos marcar la diferencia el día de hoy a través de esta feria esperando que sea una de muchas y quiero comenzar en este momento agradecer a muchas personas espero poder recordar a todas las personas pero de antemano quiero agradecer a los estudiantes que fueron nuestra razón de ser nuestro motor nuestro primer como dijo Guadalupe nuestro principal bastón para apoyarnos en este momento donde el proceso es indispensable esos estudiantes que con sus iniciativas con su trabajo desinteresado con sus proposiciones con sus talentos hicieron que el día de hoy esto fuera una realidad aquellas personas desde el área académica que nos apoyaron aquellas personas desde el área administrativa que también creyeron en esa propuesta aquellas personas como empresas que creyeron en el proyecto que teníamos hoy y que aquí están presentes apoyándonos empresas que llegaron desde el día de ayer a instalarse y digo yo a instalarse porque querían hacer personalizado ese espacio para atender con calidad a las personas que venían hoy porque son personas que marcan la diferencia a las autoridades de la UNED muchas gracias a todo el pueblo de occidente gracias porque ese es un trabajo para el pueblo y por el pueblo desde la dirección de asuntos estudiantiles agradezco todo el apoyo a todas las personas que apoyaron agradezco el apoyo también y el compromiso del centro universitario y estamos abiertos no solamente a un proyecto sino a muchos proyectos y esperando que este proyecto que hoy se ve concretizado con esta actividad nos dé pie para llevar otras estrategias que beneficien a nuestra comunidad que pasen muy buenas tardes muchas gracias a todos y damos por clausurada la primera feria del empleo expoorientación laboral 2013 buenas tardes tenemos un pequeño refrigerio acá hemos tenido un problema técnico con el percolador entonces estamos bien pero aquí tenemos copenarango que nos pueden ofrecer un café delicioso lo hubiéramos traído por favor monse monse por favor tenemos afuera un refrigerio tenemos galletitas para que ustedes